Muchas personas se matan la cabeza diciendo ¿por qué no nací con algún familiar europeo? ¿por qué no tengo un papá, una mamá europeo? ¿por qué mis abuelos no tienen un vínculo europeo? En fin, y más en estos tiempos donde Latinoamérica está sufriendo, no sé qué está sufriendo, no sé qué está pasando, no sé de quién es la culpa, pero está sufriendo la ola de la llamada izquierda, del socialismo, del comunismo, como ustedes lo quieran llamar, y por eso cada vez hay más personas interesadas en saltar del continente americano, latinoamericano, sudamericano al continente europeo. ¡Hey! ¿qué tal mis queridos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen y si es primera vez que estás acá, yo soy JM Domínguez de nuevo con ustedes y en este canal se les cuenta lo bueno, lo no tan bueno y lo malo de esta aventura llamada Emigrar. Y es que te voy a contar, por si no lo sabías o de repente sabías algo pero no lo tenías muy claro, que tú sin tener un vínculo europeo, sin tener un papá, una mamá, un abuelo europeo, puedes optar a la nacionalidad europea sin tener ningún vínculo, sí, sin tener ningún vínculo, así como lo oyes. ¿Quieres saber más sobre esto? Pues quédate que te lo cuento. Así que como siempre, ¡vamos a lo que venimos! En este caso voy a empezar hablando sobre la nacionalidad europea portuguesa porque en este caso yo vivo en Portugal actualmente y luego voy a hablar sobre adquirir la nacionalidad española, que también viene a ser una nacionalidad europea por ser el segundo país donde digamos que adquirir la nacionalidad por residencia o sin tener ningún vínculo con sanguíneo europeo es más fácil. Sabemos que la opción más fácil para adquirir la nacionalidad portuguesa es por lazos con sanguíneos, es decir, como se los estaba diciendo anteriormente, por tener un papá, una mamá o abuelos portugueses. También sabemos, y si no lo sabían, la segunda opción más fácil para conseguir la nacionalidad portuguesa o nacionalidad europea viene a ser porque un hombre o una mujer contraiga matrimonio con un ciudadano europeo. Por ejemplo, está el caso mío y de Stephanie, o de Stephanie y mío, mejor dicho. Stephanie, por estar casada conmigo, que soy ciudadano portugués, tiene derecho a su nacionalidad portuguesa a partir de los tres años de estar casada conmigo. Y está el caso, que es el que más le interesa a ustedes y es el punto de este video, es que puedes obtener la nacionalidad europea por el tiempo que lleves viviendo en determinado país. En este caso, como les dije, vamos a hablar de Portugal y España, donde si bien adquirir la nacionalidad por residencia o por el tiempo que lleves viviendo en el país, es más fácil o es posible. Para adquirir la nacionalidad portuguesa, debes permanecer viviendo por cinco años ininterrumpidos dentro del país. Pero ojo, viviendo residenciado legalmente. Y recuerda, y muy importante, que el tiempo de los cinco años va a empezar a transcurrir, o va a empezar a contar a partir de que tú tengas tu residencia aprobada, es decir, tengas tu cartón de residencia. ¿Por qué les digo esto? Porque no vayan a pensar que los cinco años ininterrumpidos para tu poder optar a la nacionalidad portuguesa van a empezar desde el momento que tú entras al país. No, no es así, porque tú entras al país con el estatus de turista. Y luego, con ese estatus de turista, bien, puedes empezar a buscar un trabajo que te permita optar a quedarte por medio de una manifestación de intereses que vas a introducir ante el CEF, el Servicio de Extranjeros y Fronteras. Así que pongamos un ejemplo, digamos que son cinco años residenciados legalmente en el país para adquirir tu nacionalidad europea o portuguesa en este caso. Pero eso hay que sumarle el tiempo de turista en el que tú vas a estar buscando un trabajo, el tiempo que te tardes en conseguirlo y el tiempo que tarde el trámite en el CEF, en el Servicio de Extranjeros y Fronteras, en aprobarte tu residencia. Entonces, supongamos que a esos cinco años hay que sumarle un año más. Entonces, el tiempo promedio serían seis años aproximadamente para poder optar a tu nacionalidad portuguesa. Ya cumpliendo con los cinco años de residencia legal e ininterrumpidas dentro del territorio portugués, los demás requisitos para optar a la nacionalidad portuguesa van a ser muy fáciles, tales como ser mayor de 18 años y tener aprobado el curso básico de portugués, es decir, el nivel A1 y A2. Ahora pasemos a España. Si bien el proceso para optar a tu nacionalidad española es muy parecido al de Portugal, lo que va a cambiar es el tiempo de residencia que debes permanecer dentro del país de manera legal e ininterrumpida, porque en este caso son 10 años. Pero, pero, no te desanimes porque existen casos excepcionales donde el tiempo de residencia puede ser reducido tanto a cinco años y hasta dos años, sí señores, dos años. Hey, si te está gustando este contenido, no olvides apoyarme y haciéndome el gran favor de darle clic ahí donde dice suscribirse. No duele, no muerde y es gratis. Y así estarás apoyando a este canal a seguir subiendo contenido interesante como este. Para optar a la nacionalidad española por cinco años, deberás tener la condición de refugiado. Y la mejor de todas, cuando puedes optar por tu nacionalidad española teniendo solo dos años de residencia legal e ininterrumpida, sería el caso de personas que entraron al país con un visado de personal altamente calificado. Y para eso deberás hacer el trámite para solicitar dicha visa. Pero no solo la podrás solicitar estando fuera de España, también la puedes solicitar estando dentro de España. Y de este caso puedo corroborar que existe la posibilidad porque conozco un caso muy cercano. Es de una prima que vive actualmente en España. Ella optó por entrar a España como personal altamente calificado y en dos años optó a su nacionalidad española y le fue aprobada al año siguiente. Es decir, tres años en España y le dieron su nacionalidad española. No me quiero profundizar mucho con este tema de entrar a España como personal altamente calificado pero sé que a muchos les va a surgir la curiosidad y van a empezar a investigar o me van a empezar a preguntar o me van a pedir que les haga un video después sobre este tema. Lo que les puedo decir hasta ahora es que esa visa la pueden solicitar estando tanto fuera de España como estando dentro. Y se puede optar o puede solicitarla si consigues un trabajo en una empresa grande porque si no me equivoco tiene que tener más de 2.000 empleados y también la puedes solicitar entrando a esa empresa o siendo contratado o contratada para un cargo de coordinador, de jefe o donde tengas a un grupo, a un área a tu cargo. Y por último, la nacionalidad europea que se puede adquirir por ser Cefardi. ¿Y qué será Cefardi? Bueno, es el nombre que se le da a las personas descendientes de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica y que en su diáspora fueron formando comunidades en los países a los que fueron. Para demostrar que se es Cefardi, se necesita certificado o registro civil de nacimiento o matrimonio que demuestre ese vínculo judío o Cefardi de la diáspora que se formó en España y Portugal. Consiguiendo ese registro civil o de matrimonio que demuestre la conexión o vínculo Cefardi se tramita un certificado que va a ser otorgado por la comunidad judía de Porto o Lisboa. Teniendo eso, se presenta la solicitud y la decisión final será tomada por el Ministerio de Justicia. Mis queridos, hemos llegado al final de un nuevo video. Espero que les sirva, que los haya ayudado, que los ayude porque yo los seguiré ayudando para que no pasen roncha, para que no la pasen mal y si algún día la tienen que pasar mal, ustedes digan JM me lo advirtió porque esto puede pasarle a cualquier persona pero en algún momento pasará y seguiremos adelante. Si te gustó este video no olvides apoyarme con el respectivo like comenta, comenta que siempre te leo con mucho cariño darle click ahí donde dice suscribirse, activar la campanita para que te enteres de todo el contenido que voy a estar subiendo y como siempre, nos vemos en una próxima. Se les quiere y ha sido un placer. Chau, chau.